Muy buenas, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, este videotutorial consiste en un curso de Keep Possing que está realizado por Oscar Nevado, campeón del mundo de Keep Possing. Y bueno, es un curso virtual y también es presencial, es un curso híbrido. ¿En qué consiste? Es un curso con una metodología de vídeos enumerados con todo el contenido del programa, con todas las clases, con todas las técnicas desde las más básicas a las más avanzadas. Pero bueno, no me quiero alargar y vamos a entrar dentro de lo que es nuestra página web que ahí sale toda la información detallada. Así que nuestra página web es esta. Se llama keeppossing.com y bueno, pinchamos aquí, Keep Possing Curso, entramos. Bueno, y esta es nuestra página, ¿vale? Aquí practica Keep Possing desde la comunidad de tu casa, de la mano del campeón del mundo, de Oscar Nevado. Sale toda su trayectoria, todos sus reconocimientos, bueno, ponéis Oscar Nevado en Google si queréis comprobar y automáticamente van a salir algunos periódicos con su reconocimiento mundial y su trayectoria como profesional en el mundo del keeppossing, en el mundo de las artes marciales porque también se dedica al karate, al kao, Keep Possing Kai. Vale, bajamos. Y aquí sale el vídeo de presentación. Bueno, aquí está hablando de su trayectoria, es un curso para todos los públicos, bueno, después le echáis un vistazo y bueno, vamos bajando para que veáis cómo es la página web por dentro. Lo que vais a lograr, toda su trayectoria, vamos bajando y aquí está el contenido del programa. Aquí están todos los módulos, todas las técnicas, todas las clases aquí están dentro, ¿vale? Vale, tenemos el primer módulo, bienvenida y bonos, especiales gratuitos, después una clase de calentamiento y de elasticidad, que eso se hace al final de la clase, que ya lo explicamos dentro de ese curso. Bueno, y aquí está la técnica básica, si empezamos, pues ya, ya, cruzado, desplazamientos, bueno, estas son todas las clases, todos los vídeos, si veis aquí está todo muy bien explicado y lo que estaba comentando antes, ¿no? Que va con una metodología, con vídeos enumerados, de la técnica no básica, la más avanzada, que es la diferencia que lo que podéis encontrar en vídeos de YouTube, que hay gente muy buena también, pero que está explicando, pues bueno, son técnicas que explican, pero son vídeos salteados, ¿vale? No tiene la metodología que tiene este curso. Entonces, vamos bajando, aquí tenéis todos los módulos, técnicas patadas, frontal, circulares, low kick, middle kick, high kick, bueno, está todo. Aparte, hemos incluido también una clase de comp, ¿vale? Que no entraría en el curso de hipótesis, pero bueno, ahí está. Esquivas, combinaciones de los pones y piernas, golpe de saco, bueno, etc. Vamos bajando, los bonos, el grupo VIP. Después lo que estaba comentando, ¿no? Después tenemos un grupo de WhatsApp de alumnos, que cuando ya está ahí dentro del curso, si queréis hacer un vídeo, cuando ya es un periodo de tiempo, haciendo una técnica, imagínate, estás haciendo una técnica en un periodo de tiempo, y crees que tiene malos hábitos, pues mandas un vídeo, nos lo recorregimos, si tiene malos hábitos, cómo mejorar, con muchas lesiones, que dentro del curso ya lo explicamos muy bien, pero bueno, imagínate, que quieres mandarnos el vídeo, nosotros estamos aquí para ayudar, no miramos para otro lado, no es vender el curso y ya está. Aparte, como no queremos mala imagen, no queremos mala publicidad, tenéis 15 días para probar el curso. Con total garantía. 15 días para probar el curso, si ves que no te convence el curso, que lo dudo, pero imagínate que no te convence, pues nada, solicitas el reembolso y automáticamente, nosotros trabajamos con una plataforma, que es donde está alojado el curso, y ellos te devuelven el importe sin preguntas. Bueno, esto es un obtén tu certificado al finalizar el curso, cuando llevas ya un periodo de tiempo, o finalizas el curso, si llevas 6 meses, un año, no como algunos, cada semana quieren obtener el certificado, y esto no es así, entonces cuando ya llevas un tiempo, pues nosotros, bueno, valoramos, y sin problemas, no es oficial, no es un certificado oficial, esto es como si haces un seminario, ¿vale?, y te dan un diploma, esto es así, después alguno me pregunta, pero bueno, lo quiero recalcar. Vale, aquí lo que costaría el curso, bueno, y esto está en dólares, porque trabajamos con esta plataforma, como he comentado antes, pero bueno, pagáis con la moneda de vuestro país, ¿vale?, es un curso para siempre, de único pago. Entonces, entramos aquí, vamos a entrar a la página de checkout, la de pago, esta es la página de checkout, ¿ves?, automáticamente ya entra, con la moneda de vuestro país, aquí sale en euros, y lo puedes pagar, tanto tarjeta de crédito, por Paypal, ¿ves?, con total garantía, con Paypal lo pagáis con total garantía, pero con tarjeta de crédito también, pero si queréis buscar vuestro país, ¿ves?, imagínate que eres de México, pinchas, y ya te sale con la moneda de tu país, y aparte tienes aquí hasta las cuotas, que lo puedes pagar con la tarjeta de crédito, todo muy bien explicado, y muy bien diseñado, entonces volvemos otra vez a la página, vale, y aquí tienes, bueno, lo que son, estas campeonas, fue en el 2021, aquí en Madrid, una campeona de España, dos subcampeonas de España, que sacó Oscar, en el campeonato de Madrid, y aquí está Natalia, su campeona, y aquí están los testimonios reales, está Natalia, dando una explicación, cómo es el curso por dentro, dónde realizamos el curso, y aquí tenemos, lo que es la plataforma FOMA, que es una plataforma muy potente, sobre todo en Latinoamérica, es una plataforma, aparte, si queréis ser afiliado de nuestro curso, no hay ningún problema, entráis en el FOMA, y podéis promocionar nuestro curso, estamos dando de comisión un 60%, y a los afiliados potenciados, un 80%, un 80%, y a los afiliados potenciados, aquí está Oscar, con todo su prelectoria, bueno, sorpresa, lo que estaba comentando, lo que usaría garantía, para probar el curso, y lo que estaba comentando, si no te convierte, solicita ser remunerso, y automáticamente, se te devuelve el remunerde, preguntas frecuentes, bueno, la página está muy completa, y bueno, si quieres más información, te comunicas, perdón, te comunicas con nosotros, y automáticamente, te ayudamos, cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier duda, aquí estamos, y aquí tenéis, pues si queréis seguir, toda la trayectoria, bueno, todos los vídeos, ahí tenéis la fe, así que nada, gracias y un saludo.